Hoy alzo mi copa y brillo esta noche Por lo que más quiero mi lindo Perú Al beber el trago no puedo evitarlo Que brote unas lágrimas de mi corazón Sé que estás sufriendo mi tierra peruana Pero a todo el mundo hoy quiero gritar Que vivo orgulloso de ser hijo tuyo Mi Perú querido, mi lindo Perú Que vivo orgulloso de ser hijo tuyo Mi Perú querido, mi lindo Perú ¿Qué pasó hoy en tu suelo? De sangre se ha tenido Peruano siempre bonito La patria triunfará ¿Qué pasó hoy en tu suelo? De sangre se ha tenido Peruano siempre unido La patria triunfará Levántate Perú Levántate Perú Orgullo de la América del Sur Levántate Perú Levántate Perú Orgullo de la América del Sur ¿Qué pasó hoy en tu suelo? De sangre se ha tenido Peruano siempre unido Peruano siempre unido La patria triunfará Levántate Perú Levántate Perú Levántate Perú Orgullo de la América del Sur Levántate Perú Levántate Perú Orgullo Orgullo de la América del Sur Orgullo de la América del Sur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!